Ahora con Velasco, Velasco para Perlaza, se viene por derecha está Jonathan Perlaza, cuidado, el centro, ¡Bolas! Juega el ídolo, jugada preparada, ¡Llega el centro! ¡Segundo Polinesios! Kevin, sigue Velasco, sigue Kevin Manda por un costado y ahí saca el lateral No pierde tiempo, le queda para Perlaza Cuidado, está Perlaza Se vuelve a quedar con el ídolo Saliendo con Sousa Y este es Perlaza Que la marca elegantemente de un jugador Sigue Perlaza A ver, veremos si esta historia tiene el mismo destino Amagó Velasco, viene el centro de Perlaza Valencia y Eric Castillo De Puntillín Tocó una pelota para Perlaza Se viene y otra, que bien la hizo Perlaza Corre Perlaza igual La gana Perlaza Ahí está, cuidado, Peri Perlaza con el balón, Perlaza Gana en el mano a mano, Perlaza en las 18 Sousa que viene, reparte el juego para Perlaza Perlaza que asoma, le quita la pelota La vuelve a recuperar Perlaza Que buena Pelota de Fidel Martínez para Perlaza Otro que quiero ver su mapa de calor Ole, miren como lo dejó a fío Miren subiendo por la izquierda A la carga de Trevis Barcelona Queda Burbano Cuidado, peligroso Corre Burbano Bien, aparecen estos purbano El centro El sobrepique lo va a matar Sí, lo mató Ah no, pero le salió bien ahora El chico de Barça Siempre se ha quitado acá arriba La va cediendo para que llegue Perlaza Se viene y ahora está Vamos a ver el uno contra uno De la marca de Treviño Vamos a ver si cana el uno enganchó Si lleva uno, si lleva dos Otra vez gira el amarillo Y acá se viene Nico Molina Qué buen cambio Va el segundo Va el segundo Perlaza Sousa Qué buena habilitación Para que vaya picando Perlaza Está habilitado Está habilitado Se va soltando por la derecha Atención Perlaza Levantó el cuarto Está Apreciado Todo vale Se enoja a Vélez Puede estar la primera Perlaza en el área Le pegó Gol Gol Se va soltando por la derecha Se va soltando por la derecha